9 y 42 minutos, última parte de este bloque, o último bloque de esta parte de desayunos informales antes que vengan los compañeros de la segunda mañana. Damos paso a la última entrevista de este segmento. Sí, les contamos que el Ministerio de Vivienda presentó la semana pasada el proyecto Entre Todos, Sueños en Obra, con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda y fomentar la construcción en todo el país. El país está dirigido, está enfocado en los sectores socioeconómicos bajo, medio, bajo y medio. La idea es bajar los costos de producción e incluso topear los precios de venta de las viviendas, entre otras cosas. Para poder hablar un poco más de este proyecto y de todas sus características, ya recibimos en Desayunos Informales a Jan Jacques Bragard. Él es abogado asesor de este programa, ya nos acompaña esta mañana. Bienvenido, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Bienvenido. Para empezar a hablar de este proyecto, nos gustaría saber cuáles son esas facilidades o incentivos que se van a otorgar desde el Ministerio para que las personas puedan acceder a viviendas. Bien. El Ministerio ha estado trabajando en los últimos meses en redefinir el sistema de vivienda promovida que ya existía desde hace varios años y que tuvo bastante éxito en la cantidad de proyectos que se promovieron, pero no llegó a lograr uno de los objetivos que era bajar los precios de comercialización de las viviendas y que permitiera que determinado público de la población pudiera acceder. Lo que sucedió es que las empresas constructoras lograron construir viviendas, pero llegaron a precios muy altos. Entonces, se redefinió el programa otorgando facilidades tanto al adquirente, mediante un régimen de subsidios, y también facilidades al desarrollista, mediante mantenimiento de exoneraciones, pero también aportes, podríamos decir, público-privado. Es decir, hay una participación del Estado en el financiamiento de esas construcciones. Básicamente son las dos formas. ¿Cómo se daría la participación del Estado, entonces, en esa parte del proceso? La participación del Estado, en lo que tiene que ver con lo económico, hay un financiamiento directo, es decir, se participa en el capital del desarrollo, no es un préstamo, sino es un aporte de hasta 10% del costo total del proyecto, en proyectos grandes y en proyectos de hasta 8 viviendas puede llegar hasta el 80% del costo. Es decir, viviendas, proyectos de 8 viviendas, el Estado va a financiar directamente hasta el 80%. ¿El Estado pone, entonces, parte del capital que termina desarrollando el rendimiento? Correcto. Se hace socio del desarrollista. ¿Y al momento de la venta, el Estado participa o no participa? ¿Recupera el dinero? Recupera el dinero. Recupera el dinero, pero es un capital de ayuda, quiere decir que una vez que se comercializan, el Estado sale del proyecto y el desarrollista puede seguir, si es una comercialización a largo plazo, sigue el privado. Es como una vez que si se pone de 100.000 dólares, se recuperan los 100.000, el Estado se va. No se queda con un fin lucrativo, sino que facilitó la construcción y la comercialización y se retira. Termina funcionando, entiendo que legalmente no debe ser así, pero termina funcionando como un préstamo extremadamente blando para el desarrollista. Exactamente. Es muy parecido a un préstamo, pero no funciona jurídicamente como un préstamo. Ahí está. Y en cuanto a los topes, los topes que hablábamos sobre la venta de las viviendas, ¿están definidos ya? Sí, están definidos como máximos y depende de la tipología y tamaño. Yo le voy a pasar unos precios, se los voy a decir en dólares, pero en realidad son en UI. Monoambiente en 53.000 dólares, un dormitorio 68.000 dólares, dos dormitorios 84.000 dólares, tres dormitorios 98.000 dólares y cuatro dormitorios 108.000 dólares. Estos precios son topes máximos, depende de cada caso, pueden estar incluso por debajo y no es una decisión del privado, sino que el Estado, si va a participar, decide también los topes. Ahí está. ¿Son precios para todo el Uruguay o para Montevideo? Son para todo el Uruguay, excluido algunas zonas de Montevideo y las zonas de balnearios. En la zona de Montevideo, la Rambla, esas zonas están excluidas, pero después es todo el Uruguay. ¿Y cuándo va a empezar a aplicarse y a través de qué mecanismo las familias lo llevarán a cabo, las familias seleccionadas? Ya empezó, empezó, ya hay 18 proyectos presentados, que totalizan unas 1.300 viviendas, con lo cual, y conocemos que hay muchísimos desarrollistas que ya tienen la carpeta pronta para ingresar al Ministerio. Del lado de los adquirentes o los interesados, ya también van a poder empezar a presentarse dentro de la web del Ministerio. Y se postulan, es importante decir, que está dirigido a sectores de la población que tienen ingresos de su núcleo familiar de 90.000 pesos a 45.000, 50.000 pesos. Es decir, ese es el segmento de población que está dirigido. De 90.000 pesos nominales y 40.000 a 45.000 pesos. Ahí hay algunas diferencias importantes con cómo venía funcionando justamente el régimen. Y corríjame si me equivoco, hasta cuando asumió este gobierno, la vivienda promovida funcionaba con que se hacían los emprendimientos y había un número, una proporción de los apartamentos o de los hogares que estaban topeados y después otra cantidad, que era la mayoritaria, terminaba siendo comercializada a precio de mercado por parte de los inversores. Entonces, ahora, si alguien quiere aplicar el proyecto a través de este programa, van a tener que estar topeados en función de estos números que usted acaba de decir. Correcto. Y a su vez, otra diferencia importante es que antes no había un límite para las personas que querían comprar el apartamento y ahora sí lo habría. No es que haya un límite para llegar a obtener el subsidio, sí hay un límite, pero podría venir a comprar a alguien que no pide el subsidio. O sea, el subsidio es uno de los beneficios de hasta 30% de la cuota. Eso es importante remarcarlo. Si la cuota mensual son 20.000 pesos, la cuota para ir comprarlo, exacto, hasta 30% subsidia el Estado por 25 años y en forma irrevocable. Con lo cual, es una ayuda de 5.000 pesos todos los meses que logra que personas que hoy están alquilando sin posibilidad de venir dueño de esa propiedad, se vea estimulado a dejar de alquilar y entrar en este programa. ¿Pero tienen que hacer entrega para acceder al apartamento o entran ya en el sistema de cuotas directamente? El subsidio puede aplicarse también a la cuota inicial, que suele ser del 10%. Es uno de los condimentos que tiene este programa, ayudar a esas personas que no tienen ese ahorro previo. Claro. Entonces, ya de entrada puede ir. Es decir, la cuota inicial es del 10%, pero el 30% de eso lo puede poner el Estado. En realidad, es hasta el 30% que puede dar el Estado de la cuota. De ese 30%, 10% puede ir a la cuota inicial y el resto repartirse a lo largo de los 25 años. Ah, ok. Ese 30% se aplica a un préstamo pedido para el apartamento con un tope también, ¿no? O sea, si sale 68.000 dólares, son los 68.000 dólares y la cuota, el 30% igual estaría subsidiado. O sea, hay de alguna forma funcionar por los dos lados, como usted decía, por el lado de la inversión y por el lado del adquiriente. Correcto. Un punto muy importante es que el desarrollista, para que esté estimulado a llegar a estos precios, porque estamos hablando de que el desarrollista podría decir, ¿por qué voy a hacer esta vivienda si tengo un tope, cuando hago la otra y me la vendo a un precio más caro? Bueno, entonces, para estimular, el Estado creó un SIGA, diferente a los SIGAs existentes, que había SIGAs para el coronavirus, había SIGAs Plus, etc. ¿Qué es un SIGA? Un SIGA es un sistema de garantía, que es un fondo que sale de garantía a los préstamos que se piden en el sistema bancario. Con lo cual, el desarrollista va a poder ir a un banco privado o al Banco República y pedir un crédito para hacer la construcción, y tiene una garantía hasta el 70% que lo da el SIGA, este sistema. O sea, es un apoyo muy importante para que el desarrollista no use capital propio, si tiene o no tiene, pero tiene una facilidad a una tasa de mercado, y de esa forma se ayuda también a generar la oferta de vivienda. O sea, de lo contrario, podríamos tener todo el programa diseñado del lado del adquiriente, pero no tener la oferta constructiva. No, en ese sentido hay algo que me llama la atención, seguramente porque no domino el tema, y es que de alguna forma se termina invirtiendo lo que habitualmente ocurre con este tipo de obras, donde el Estado busca que haya capitales privados que inviertan y que provean la inversión, y en todo caso el Estado después genera mecanismos por los cuales va devolviendo esa inversión. Acá de alguna forma funcionaría al revés, el Estado le daría un empujón a los inversores, que obviamente van a tener que poner parte del dinero para hacer la inversión, pero sería el Estado y que ayudaría a financiar a los privados en la inversión. Sí, el Estado generó todo este marco normativo de estímulos, que tiene distintos estímulos. No solo son económicos, tributarios también los hay, que son los de vivienda promovida. Ya estaban, digamos. Ya estaban, pero también generó un mecanismo de estímulo a la construcción de sistemas no tradicionales, porque para alcanzar estos precios es importante tener velocidad en la construcción, y eso se consigue con sistemas constructivos no tradicionales. Madera es uno de ellos, no es el único, pero es uno de ellos. Y se creó un sistema de certificación ágil de 90 días para que nuevos sistemas de construcción sean aprobados 90 días. Esto reduce también los aportes de seguridad social, por la reducción de tiempos de construcción, con lo cual, al final, todos los estímulos que se han generado permiten llegar a estos precios y permiten generar la oferta. Hoy hablaba de 1.300 viviendas, en este momento, ¿cuál es el objetivo final? 5.000 es lo que, con lo que queda de resta de periodo de gobierno, es lo que hay en mente, porque esto depende de créditos presupuestales. Es decir, esa participación pública sale de partidas presupuestales ya autorizadas en la ley de presupuestos. Es lo que le iba a preguntar, justamente, ¿de dónde salía? ¿De fondos del Ministerio de Vivienda? Sí, son de fondos del Ministerio de Vivienda, autorizados en la ley de presupuestos del 2020, que empiezan a poder utilizarse en 2023, 2024 y 2025. A su vez, el Ministerio de Economía hizo un aporte al SIGA nuevo para garantizar. Una duda que me quedó a propósito de cómo pone el dinero el Ministerio de Vivienda. Dijimos que había dos grandes vías, una es el subsidio al adquiriente, la otra tiene que ver con ese dinero que pone inicialmente para cuando se desarrolla la inversión, que dijimos, no persigue un fin de lucro, cuando recupera el dinero que puso, lo retira. O sea, lo que retira es estrictamente lo que pone para la inversión, no es que espera también recuperar lo que va eventualmente a terminar poniendo con el subsidio al adquiriente. Lo que pone lo recupera más una tasa, que es para cubrir los costos asociados al programa, una tasa que llegará hasta el 5%, si pone 100.000 dólares será 105, y una vez que, si el privado genera un lucro, se lo lleva el privado, el público se retira con el 100 más los 5. O sea, no es una entrega no reembolsable, es una entrega que pretende que termine bien y para eso se hace un estudio de viabilidad comercial antes de poner la plata. ¿Y del lado del comprador tiene que devolver también? ¿El lado del comprador? No. Es una contribución económica no reembolsable, y a su vez el SIGA, que hay otro dinero ahí, porque si el proyecto fracasa, o el constructor fracasa, el banco va a ir contra esa garantía. Entonces, ahí lo terminaría poniendo el Estado. Claro, pero va a tener, al ser dueño del proyecto, no un prestamista, tiene garantizado la tierra y el desarrollo en el Estado que esté. Ahí está. Eso es muy importante porque la razón por la cual no se presta es porque no se quiere ser acreedor de un proyecto que fracasó. En todo caso, se es dueño y se tomó la decisión junto con el privado en entrar. O sea, no es que... Hay un análisis de viabilidad comercial y económica financiera. Bien. Bien, Jean-Jacques Bragard, asesor, abogado de este proyecto, le agradecemos mucho por esta entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.